Sí, efectivamente, este año, pues, el círculo filatélico y numismático de Linares, como ya van a ser 41 años, que ininterrumpidamente, excepto el año de la pandemia, pues ha venido celebrándose la tradicional exposición filatélica y numismática de la Real Feria y Fiesta de San Agustín que organiza nuestra asociación. Y cada año la dedicamos a un acontecimiento histórico, un personaje, a un monumento. En este caso, este año ha sido el monumento del Castillo de Linares, que tiene bastante historia. Además, hemos querido hacerlo al Castillo de Linares porque la mayoría de la gente de Linares ni lo conoce y, sobre todo, los más jóvenes ni lo ha visitado, porque no se puede visitar, porque está en un centro, en un recinto privado y, claro, allí no se puede pasar. Entonces, pues, claro, este año hemos hecho un recordatorio para ponerlo a todo el público con un matasello, un sobre y una tarjeta postal conmemorativa que, prácticamente, pues, están dando la vuelta a toda España y por el extranjero también. Porque Correo, pues, en su página web y en su oficina está promocionando este matasello. Y nosotros, pues, lógicamente, aquí desde Linares también están saliendo muchísimas cartas que llevan el matasello. Entonces, bueno, la exposición general, te puedo decir que este año es una exposición, pues, muy completa porque, prácticamente, están todas las modalidades de coleccionismo. Hay diez modalidades de coleccionismo que, concretamente, son filatelia, marcofilia, numismática, cartofilia, maximofilia, numismática, como he dicho anteriormente, que hay varias colecciones, notafilia, que son billetes de banco, loterofilia, que son billetes de lotería y cupones de la ONCE también, que es cuponfilia, que también exponemos este año, vitofilia, que son las vitolas de cigarros puros, que ya no existen, que ya no se fabrican. Y luego hay otras modalidades de coleccionismo. Yo te puedo decir que, concretamente, en Filateria, pues, han venido una colección de Granada, de Rafael Acuña Castillo, se llama Los Reyes Católicos. Luego tenemos otra de Eusebio Gascon, del 50 aniversario de la muerte de Picasso, que se cumple este año 50 años de su muerte. Luego tenemos una colección de marcofilia de Manuel Medina Romero, que es el descubrimiento y conquista de América. En cartofilia tenemos a Juan Manuel Guzmán Martínez, con tarjetas postales antiguas de Linares, de principios del siglo XX y finales del XIX, muy bonitas, donde se ven rincones de Linares, monumentos, etcétera, de aquellos años. Y luego tenemos también a Juan Marcos García Carvajás, con tarjetas postales publicitarias de Linares. En maximofilia tenemos a Manuel Medina Romero, también de Cádiz, que ha expuesto España Monumental, donde ahí figuran, entre otros monumentos, Castillos de España y de la provincia de Jaén. Luego, en numismática, tenemos a Fernando Cabrera Izocano, que ha expuesto medallas y monedas conmemorativas españolas. Antonio Duque, la visiera, monedas de dos euros de la Comunidad Económica Europea, de aquí de Linares. Tenemos también a Francisco Javier Rizueño Martínez, que ha expuesto la evolución de la peseta, desde la primera peseta que se creó en España, que es de plata, hasta Juan Carlos, que fue cuando se dejó ya de funcionar la peseta, ya empezó a funcionar el euro en el año 2001. Luego tenemos en Notafilia, que es el coleccionismo de billetes, a Juan José Martínez Ruiz, que tiene billetes y cupones de comida china. Bueno, es una colección muy curiosa y que no se... Yo creo que en España prácticamente será Juan José el único que la tiene y la colecciona, ¿no? Son billetes de los años 50 y muy completas, y que él explica por qué son la razón de ser de esos billetes y por qué se utilizaban para la comida china, ¿no? Luego en lotería tenemos a Juan Marco García Carvajá, monumento a españoles, Juan José Martínez Ruiz, también Castillo de España, que en Cuponfilia tenemos a Juan Rodríguez Marín, Castillo Histórico de España, una colección muy bonita de cupones de la ONCE, que es de Castillo, de toda España. En Vitolas tenemos a Juan Marco García Carvajá, obra de pintores españoles, de aquí de Linares. Y en otras modalidades tenemos a Juan Manuel Guzmán Martínez, que tiene el comercio en Linares de los siglos XIX y XX, que hay cartas, documentos, facturas, baránitas de comercios que existían en aquellos años. Son muy curiosos, muy bonitos, y en fin, esto podemos decir que es lo que compone toda la exposición que hemos hecho este año. Y bueno, la verdad es que está viniendo bastante público y está gustando bastante, porque claro, aquí lo bonito de estas exposiciones es que haya una modalidad de cada una de las modalidades de coleccionismo que hay en España. Y claro, a lo mejor una persona viene que colecciona monedas, otra que a lo mejor colecciona sellos, o colecciona cupones de la ONCE, o billetes de lotería, billetes de banco, etcétera, etcétera. O sea, que siempre hay algo que tenga relación con esto, con el coleccionismo. Y sobre todo lo que pretendemos por el círculo filatélico y numismático de Linares es dar difusión a cosas nuestras, cosas de Linares. Y claro, qué mejor a través de un matasello conmemorativo que circula por todo el mundo, ¿no? Y se le da una gran publicidad. Además, otra curiosidad es que en el matasello también figura siempre la real feria y fiesta de San Agustín. O sea, que no solamente se le da publicidad al monumento que se conmemora, que se homenajea, sino que también se homenajea en parte a la feria de San Agustín, que es conocida por toda España, ¿no? Y bueno, hemos hecho unos sobres, hemos hecho sobres, tarjetas portales, un dístico, y todos llevan dos sellos conmemorativos que hemos hecho, dos sellos personalizados, que uno lleva el recinto del Torreón en una fotografía que nos ha prestado el Archivo Histórico Municipal, que es de 1870. Se ve perfectamente cómo era Linares en aquella época a los alrededores del Torreón, del Castillo, y luego la acuarela famosa de Pier María Valdi, del siglo XVII, que fue un pintor que vino por aquí, por España, recorriendo España, era con los Medici, y bueno, cuando llegó aquí a Linares, pues hizo una acuarela con una panorámica de Linares donde se ve perfectamente las seis torres del Castillo y la iglesia de Santa María. Entonces, eso es una cosa, esa acuarela, una acuarela, pues podemos decir, histórica, muy conocida, y que se conserva en el Museo Laurenciano de Florencia, o sea, que es bastante importante. Entonces, esos son los dos sellos que hemos hecho, y el matasello. Entonces, pues ya prácticamente, pues me decís que ha quedado inmortalizado el Castillo de Linares, y sobre todo que lo hemos dado a conocer a todos los ciudadanos para que sepan que este castillo tiene bastante historia, puesto que en él pernoctaron los reyes católicos en 1585 y Cristóbal Colón en 1587. Y luego, pues que en una serie de guerras intestinas que hubo y civiles y tal, pues también el Castillo tuvo su preponderancia, ¿no? Y claro, pues eso mucha gente no lo sabe. Yo ya me acuerdo que en el año 1985 el círculo filatérico y numismático de Linares dio a conocer a todos los linareses que en Linares habían estado los reyes católicos, y que en el 87 hicimos otra exposición que también dimos a conocer a los ciudadanos que Cristóbal Colón había estado en Linares. En aquella época no lo sabía prácticamente nadie, nada más que el cronista oficial de Linares, Juan Sánchez Caballero, con el que yo estuve en contacto para que me informara de todo eso, pero que todo eso además está documentado en Simanca, en los archivos de Simanca, y está documentado perfectamente todas esas visitas y tal. Entonces aquí puedo decirte como curiosidad que Cristóbal Colón aquí en Linares, cuando estuvo pronostando por los reyes católicos, le dieron también una especie de subvención, una limona para la cuestión del descubrimiento de América. En fin, que el castillo es importante. La pena es que el castillo está en un recinto privado y que no se pueda visitar. Yo lo que he propuesto, vamos, el otro día cuando hicimos la inauguración de la exposición, pues le propuse a las autoridades municipales que a ver si hay posibilidad de que hubiese un entente cordial entre el ayuntamiento y la propiedad y que por lo menos, pues qué digo yo, no digo yo que estuviera abierto todos los días para visitar, pero por ejemplo, como en otras ciudades, por lo mejor se abre una vez a la semana, una vez cada 15 días, con el fin de que en ese periodo de tiempo pudieran visitar el castillo todas aquellas personas de Linares o de fuera de Linares que vienen haciendo rondas visitando monumentos de Linares y calles y zonas históricas de Linares, pues que pudieran visitar también el castillo. Sería un aliciente más para el turismo de nuestra ciudad. Así que puedo decirte que en resumidas cuentas, pues eso es lo que el círculo filatérico y numismático de Linares pues ha realizado este año.